Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablan Yansori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el día de hoy. Les traigo el deck de gemas, porque muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo y la verdad es que no sabía cómo hacer este deck, o sea... Dije, vamos a hacerlo de 20 cartas, sí, pero te quedas corto, ¿sabes? Es como que... no es tan bueno como yo pensaba. Así que lo hice de 30 cartas con pasto. De 20 cartas es posible que sea mucho mejor, es posible. Tal vez no hice el testeo como debía, tal vez, pero intentaré subir esta versión de 30 cartas y si por AOV les interesa ver una versión de 20 cartas, también la intentaré subir, todo a su tiempo, ¿vale? Porque vi muchos comentarios y todos quieren gemas, gemas, gemas. Y también baterías, pero... después iremos con las baterías, ¿vale? Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Que también quiero subir Jinso, que ya tengo a Jinso y Héctor, así que... voy a subir Jinso también. Pero bueno, en el video del día de hoy vamos a ver gemas. Lo único que tienen que saber del deck es que la fusión de las gemas está rotísima y es lo único que tienen que saber. En realidad, ya que puedes usarla infinitamente, en realidad con que tengas una, tu deck va excelente, en realidad. Pero con dos yo creo que es lo mejor. Si tienes tres, también puedes llevar tres y quitas cualquier gema que no te interese. Y llevas tres, pero yo creo que con dos, pues si yo tuviera la tercera, quitaría la decisión dolorosa y pondría la tercera. Pero igual, ustedes pueden poner dos, está bien. Para que no se abran la caja por segunda vez, ¿vale? Llevaremos el pasto para tirar todo el deck al cementerio. Llevaremos decisión dolorosa para enviar nuestras gemas al cementerio y añadirnos otra. Súper bueno para acelerar el deck y añadirnos ya sea la lápiz, la turmalina o la granate. Turmalina, qué nombre más raro, tío. Granate, bueno, yo no sé nada de gemas, ¿vale? Yo no soy un joyero ni nada. Apenas se usan a las bestias de cristal. Pero los gemnights también me gustan mucho, así que por eso los estoy subiendo, ¿vale? También tienen que saber que el Azuli, cuando es mandado al cementerio por el efecto de alguna carta, seleccionamos un monstruo normal en el cementerio y lo añadimos a la mano. ¿Para qué? Para fusionarlo de nuevo con la fusión de caballeros gemas, ¿no? Más que nada ese sería el combo. Tenemos a Alexandrita, que también se me hace muy buen gemnights. Podemos sacrificarlo para invocar de modo especial desde el deck un monstruo normal caballero gemas. En este caso, vamos a irnos por cristal, porque tiene 2450 puntos de ataque, 1950 de defensa, súper potente, poderoso. Vamos a llevarlo a dos. Además, yo quería llevar la versión con paliza, pero creo que robo el destino mucho mejor porque nos permite añadirnos el pasto o nos permite añadir la fusión o lo que necesitemos para ese duelo. De las fusiones del extra deck, yo voy a llevar la fusión UR, Diamante Brillante, Maestro Diamante, Prismaura, Amatista y Lápiz Lazuli. Más que nada, Amatista, cuando es invocado por fusión y es enviado al cementerio desde el campo, devolvemos todas las cartas mágicas y trampas del campo, así como sería como un Hola Tornado. Lápiz Lazuli, pues una vez por turno podemos mandar al cementerio un monstruo caballero gemas del deck principal o del extra deck y si lo hacemos le infligimos 500 puntos de daño al adversario por cada carta invocada de manera especial en nuestro campo, ¿no? Pero al final quieres enviar gemas al cementerio, ¿no? Es tu chiste. Prismaura, destruir monstruos, cartas del oponente, siempre viene bien. Bien, vamos a invocar a Brillante y con Brillante invocamos a Diamante y Diamante se copia el nombre, bueno, se copia el efecto, mejor dicho, el efecto. Sé que me demoré mucho en explicarlo, pero son 30 cartas, ¿sabes? Así que vamos con los duelos en vivo. Primer duelo, a ver, contra Kaiba. Prismaura, ojo, que puede ser Fulhaer. Si gana va a subir de rango, que suerte tienen algunos. Vale, uf, pastito. La mano es mala, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener al Cristal en mano es malo porque es una carta que no queremos invocar de manera normal. Pero tenemos el pasto y eso es bueno. Primero, el césped. Activamos el efecto de Lazuli. Y recuperamos cualquiera. En este caso voy a recuperar a Lolita. Porque Lolita es Lolita. Tenemos otro Lazuli, así que vamos a recuperar a la Lapis. Nos ha salido una buena mano, en realidad. Creo que ya ganamos el duelo. Creo que no hay forma de que pierda el duelo. Ahora. Y ahora tiene un agujero trampa exclusivo y a Dios cómo sabe, pero bueno. Lolita, tío. Nombres de Lolitas, tío. Yo qué sé. Lolita no sabía que era una gema. Yo pensé que era una waifu. I don't know, my friend. I don't know. Decisión dolorosa. Enviamos cualquiera. Yo creo que voy a enviar a este men. Para añadirme a Turmalina. Y ya tener el monstruo de trueno que necesitamos. Y como pueden ver, como he enviado, gracias al efecto del pasto. Mis fusiones de Caballero Gema. Puedo, pues, usarlas. Y voy a remover monstruos que no me sean útiles. Por ejemplo, Alexandrita. Chao. Ven aquí. Ya. Ahora activo. Que mira, mira. Te puedo fusionar y hacer mi desmadre, ¿sabes? A ver, primero. Yo creo que me voy a ir por Amatista. No te vayas. No te vayas, por favor. No te rindas, por favor. Que te iba a hacer el FTK. Digo, el OTK. Bueno, también se le puede hacer el FTK. Si me apuran. Pero bueno. Ahora sí. Para invocar a Prismaura necesitamos uno de agua. En este caso, Lolita. Y voy a usar un granate. Vamos, Lolita. ¡Jua! Ahora activamos de nuevo el efecto de nuestra bonita carta. Retiramos, pues, a la Azuli. La volvemos a usar. Pues vamos a crearnos ya de una vez a esta nena. Fusionamos a esta nena. Con nuestro crystal. Y con granate. Efecto de Amatista. Esto se va a la mano. La Zed se va a la mano. Vamos. Diamante. El deck está roto, ¿vale? Yo lo he estado probando. El de 20 cartas me pareció hermoso. La verdad. Muy bonito. Muy consistente. Muy rápido. Pero el de 30 cartas es como más divertido. Porque, mira. Tú tienes diamante brillante. Ah, no. Puta, me equivoqué. Debía invocar primero mi Gemini de manera normal, ¿vale? No lo tomen en cuenta. Igual le hemos ganado, ¿vale? Bajas al maestro diamante. Espérense. Que aún no lo malogró. Lo malogré, tío. Bueno, no importa. Bueno, no importa, no importa, no importa. Ay, que soy retrasado. Bueno, es que tú tienes que primero invocar de manera normal y tributar un monstruo con diamante para invocarlo, ¿vale? Esto no se debe hacer, pero como el oponente ya no tiene nada, pues con que cometa el misplay, pues da igual en realidad. Porque ahora invoco a la bonita lápiz. Como que lápiz revienta. Enviamos. Mira, puedo enviar a obsidiana, tío. Pero. Vale. Envío obsidiana. Bajo mil. Efecto. Que puedo seguir reventando. Pero ya, ya, ya. Mucho, mucho, mucho bullying. Muere. Cuatro mil de ataque. Bueno, tres mil novecientos de daño, tío. O sea, las gemas. Las gemas. Ah, me. O atracción por las gemas, pero me gustan. O sea, es un arquetipo tan hermoso que me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Pero, y eso que hice una misplay, no debía ser eso. Debí primero invocar de manera normal, luego tributar el monstruo y bajar el otro. Y luego activar la poli y fusionar mis dos gemas de la mano y tener los tres monstruos. Pero, bueno, son cosas que pasan. Vamos con otro duelo. Con la tontería le ganamos a un furro. Ah, era jugador furro. Sino que él había seteado seguramente el tumulto y no lo podían cadenar. O tal vez seteó la ira divina. Y si lo negaba no importaba porque el efecto era de cementerio. Pero está guay, está guay. Le ganamos a un furro. Bien. Y después de haber derrotado al furro, vamos a seguir buscando partidas, ¿vale? El deck está hermoso, tío. Lo he probado. Créanme, he jugado unos, qué sé yo, tres duelos antes de grabar este video. Así, probando, cambiando cartas. Y como que esta es la mejor versión, tío. O sea, está preciosa. No le muevan nada. Ya se los digo yo. He hecho las pruebas creo que bien. Así que creo que esta versión es muy buena. Pero bueno. Igual, miren. Por ejemplo, en esta mano muertas. Donde nos toca puros monstruos. Y tú dices, Jaden, tienes puros monstruos. No tienes el pasto. No tienes la Gemini Fusion. No tienes nada para acelerar. ¿Qué vas a hacer? Pues jugar con Alexandrita. Que por algo lo tengo en el deck. Muchos no usan a Alexandrita. Es más, lo veo que nadie lo quiere jugar. Todos lo están jugando con lo que son los Gemini Géminis. Pero en realidad yo creo que Alexandrita tiene mucho potencial. Vamos, Alexandrita. Demóstrales tu potencial, hombre. Irás, ¿qué potencial tiene Alexandrita bebé? Pues, Alexandrita bebé se puede sacrificar. Invocar de manera especial a un monstruo normal Gemini. Y revienta. Ah, pero si lo ponen boca abajo no revienta. Así que es lo que hay. Es lo que pasa cuando sucede. Pero mira, se quitaron. Se acaba de gastar un agujero trampa exclusa. En un monstruo de nivel 4, ¿sabes? Mejor a que se lo gaste con una de mis fusiones, ¿sabes? Así que está muy bien. En serio, tenía que robar la otra cristal. Hombre. Qué sano. Vamos, Lolita. Lolita también es muy buena defensivamente. 2.000 de defensa. Para ser un monstruo de nivel 4. Está bastante bien. ¿Vale? 2.000 de defensa. No lo olviden. Aparte, como es Gemini's. Tiene un efecto adicional. Que una vez por turno nosotros podemos desterrar un monstruo Gema en el cementerio. Para seleccionar un monstruo Gema en el cementerio. Y lo añadimos a la mano. Más que nada, con el pasto de esto es genial. Pero bueno. Pues no sé, la verdad. A ver si se lo quita de nuevo la Alexandrita. Que en realidad la Alexandrita ya se nos ha atorado. Porque los únicos monstruos de nivel 7 que tenemos en el deck. Como que están en la mano, ¿sabes? Así que si le tira un agujero tropa exclusa, mejor. Canadia. Vale, vale, vale. Vale. Se están gastando muchas trampas en monstruos de nivel bajo. Y yo, pues como no tengo la polimerización. O la Gem Knight Fission. Como quieran decirle. Yo, pues no puedo moverme. ¿Vale? No puedo jugar. Así que yo me mantengo así. Con mis gemas en defensa. Protegido. Hasta que me toque la fusión. Y como puedo ver, él se ha brickeado. Creo que es un deck de Amazonas. Puede ser un deck de Amazonas fácilmente. No sé, la verdad. Yo creo que podría invocar de manera normal. Vamos a invocar de manera normal ahorita, hombre. Tiene una pared, ¿sabes? Ya sabía que tenías una pared. Eres una amazona. No me engaña. Eres una amazona. Pero yo tengo monstruos de tributo. Porque por eso llevamos también a los Crystal. Que al final, si te comes las paredes. Pues como que puedes tributar. Y colocar a tu Gem Knight. Todo bien. Hasta que nos toque la poli. Hay que resistir nomás. Hay que durar. Hasta que podamos invocar. Ah, no. Es Masked. Uf. Un Masked. Mejor de equilibrio. Aumento de LP. Masked. Bueno. Uf. Bueno. Me he encontrado con Furros. Me he encontrado con Amazonas. Pero Masked. Este es el primer Masked. Bueno. Tenía extra deck. Así que era obvio que era Masked. Pero bueno. Vale. Te lo compro. Tiene el cambio de máscara, tío. Ah, no. Tiene el Calix. Uf. Ouch. Vale. Si tiene el cambio de máscara y me tira Anki. Vale. No lo tiene. Vale. Es mi turno. Activamos robo del destino. No se sirve por la Gem Knight Fusion. O por el pasto. Pero yo creo que el pasto es más interesante. Pero la Gem Knight Fusion también. Vamos por la Gem Knight Fusion, hombre. Ya. Porque por algo hay que tener. Hay que darle amor a la Gem Knight Fusion. Vamos. Fusionamos. A ver. Primaura. Vale. Primaura. Vale. Vale. Este. Con. Turmalina. Traemos a Primaura. En campo. Efecto de Primaura. Envío. Destruyo. Efecto de la Gem Knight Fusion. Vuelve. Estoy rotísimo, ¿vale? Esterramos. Tráeme. Gem Knight Fusion. No te vas a escapar de esta, bebé. No te vas a escapar de la que te voy a meter. No te vas a escapar, hombre. Fusiono. Fusiono. Estrepe Gem Knight. BAM. Error de Diamante. Efecto de Lazuli. Recupero cualquier Gem Knight. Creo que me voy a ir por Turmalina. Vale. Invocamos. Invocamos. Ahora sí. No hay que cometer errores. Efecto de Turmalina. Bajamos a... Eh... Tributamos a Turmalina. Bajamos a... Eh... Maestro Diamante. Activamos el efecto de la Gem Knight Fusion. Para tenerla. Y... Reventar. Vale. Yo creo que con esto... Hijo de mi vida. Ya no resistes. Tres mil quinientos. Tres mil cuatrocientos. Y al suelo. ¡Bum! Tío. Le acabo de ganar. Creo que a dos furros. Y a... Y a... A... Amazonas. Y a un más que... Bueno. A los furros les gané. Y no estaba grabando. Pero bueno. Ustedes me entienden. Vamos con otra partida más. Tercera. Tercera partida del día de hoy. Otra vez Caiba. Vale. Si son furros. Tío. Como el quinto furro que me he enfrentado. Una mentira. Creo que solo jugué contra dos. Y... Uno fue cuando no estaba grabando. A ver Caiba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Me tocó una mano decente. Supongo. Teniendo en cuenta que me tocó la fusión. Los caballeros gema. Vamos Caiba. No me digas que esta vez vas a hacer lo mismo. Me sentí una carta y pasar turno. Es que también hemos tenido mucha suerte contra furros de ir segundo. Porque si hubiéramos ido primero. Hubiéramos tenido problemas. Aunque contra furros ir segundo es lo mejor. Y con este deck el gemnade se beneficia mucho al ir segundo. Y la verdad es algo que me gusta. Oh vale. Me sentí una carta. No sé si son furros, pero... Es mejor prevenir que curar, ¿no? Así que vamos a hacer nuestro combo. Yuhu. Pastito. Uhu. Y te la totueca a la basura. Bueno, ni tanto, ¿ah? Ni tanto. Vale. Vamos a añadirnos a granate. Efecto de la otra. Bueno, no es increíble que haya tirado dos, la verdad. Me ha dañado a... A turbina. Turmalina. Pero yo le digo turbina. No sé por qué. Es como la vez que le dije, Madolche, pudinles a la pudinces, ¿sabes? Sé que el chiste es de pudin, que viene de pudin, y ces, que viene de princes, no de princesa. Pero yo le digo pudinles porque está tan rica, está tan dulce el pudin, que les es menos de inglés, ¿vale? Les es menos. Pudin, les. Pudin, menos. Menos pudin. Comedia que cura, ¿sabes? Mi comedia, mi comedia, todo. Aquí la comedia es lo que mantiene vivo al canal después de todo. A ver, vamos a ver qué hacemos, muchachos. Yo creo que primero Amatista. Fíjate lo que te digo. Para volar... Esa cartita fea, fea. ¡Bum! Amatist. Amatista, bebé. Eres tan pechocha. Osita pechocha. Si te gastas la magia mejora. Me ahorras un montón de combo. Activamos la Gem Night Fission de nuevo. Lo que le hace roto al deck, según mi punto de vista, es que no es una vez por turno, ¿sabes? Y puedes usarla como 20 veces por turno, gracias a las bonitas cantidades de Duel Links. Vale. Fusión, de nuevo. Claro que sí, hombre. La fusión no tiene límites. Y me va a invocar a Prismaura, pero como no tiene cartas boca arriba, yo creo que lo más inteligente es crear a Lápiz Lazuli. Fusionando a nuestra Prismaura con nuestra Lápiz. Y se activa el efecto de la Prismaura... No, de la Amatista, perdón. Y la Amatista va a regresar su carta a tu mano. Bebé. Ahora, activamos el efecto de Lápiz Lazuli para enviar a Lazuli, creo. Sí. Efecto de Lazuli. Y nos agregamos una carta normal. Yo creo que me voy a ir por Lolita. Al final Lolita está bien rica. ¿Para qué? No, eso no lo dije en voz alta, ¿no? El FBI me va a atacar. Pero bueno. Yo confío en que ustedes no van a subir esto a las redes sociales. Fusiono de nuevo. Lo cual es tonto, porque ya estoy en YouTube, pero bueno. Ustedes me entienden. A ver, invocamos a la preciosa esta. Fusionando esto. Con esto. Y esto. Para crear... A mi bonita gema. Y ahora es un insecto comehombres y me cago en la... No. No es un insecto comehombres. No lo creo. Es un furro. ¿Qué hacemos como objetivo? ¿Qué invoco de manera especial? Yo creo que... Esta nena. Mi granate. Al final se va a tributar, ¿sabes? Pero... Por el chiste. Por el que dirán. Muere granate. ¿Saben que el Gem Knight tiene la posibilidad de hacer un FTK? ¿Sabían? En el TSG era muy popular. Pero... Como que aquí no, ¿sabes? Como que en Duel Links no. Y eso que tenemos pocos puntos de vida. Pero claro. No están las cartas indicadas para hacerlo. Y se rinde. Hijo de mi vida. Me hubieras dejado atacar. Ya te iba a atacar. Como que se quedó viendo todo el combo. Y no sé. La verdad. No sé si voy a jugar un tercer duelo o qué sé yo. Todos mis oponentes se me han rendido. Como los jugadores Furhair o los furros se me están rindiendo. Pues tengo que... Pues... Jugar otra partida, supongo. Porque en realidad. De las tres partidas que tenía que jugar el video del día de hoy. Se me rindieron los furros dos veces. Y el duelo contra Masked Hero. Pero... Pues estuvo guay. Pero... Como que no rellena todo el video que quiero hacer. Así que... Vamos a ver si puedo jugar otra partida más. Y a ver si puedo ganar al menos otra partida. Yo que sé. Porque... Me gusta ganar. Sí. Pero no porque el oponente se rinda. Me gusta más ganarlo por dejarlo de... Los puntos de vida cero. ¿Sabes? Es el chiste del Yu-Gi-Oh! Después de todo. Vamos. Hijo de mi vida. Jessy. No te demores mucho. ¿Será un deck de Jinso? Ojalá. Ya que no llevo. Solo llevo una trampa en todo el deck. ¿Sabes? Vale. Alexandrita. Tú me vas a servir para jugar de momento. Invoco a Alexandrita. Algo. Si me juegan agujero trampa esclusa me voy de la vida. Hermoso es Alexandrita. La verdad. Es como que místico. ¿No? Se ve muy bien. La verdad. Y bajamos por fin el combo que les quería mostrar. Alexandrita. Cristal. Y Cristal tiene 2450 puntos de ataque. ¿Sabes? Que es un monstruo gratis en turno 1. O sea... Está guay. Aliens. Uf. No. Hubiera esperado que lo ataque, ¿no? Como que... Un poco tonto de su parte, ¿no? Pero... Bueno, el jugador alien supongo que no me ganará. O sí me ganará. O no me ganará. No lo sé, la verdad. No sé si me va a ganar el jugador alien, ¿vale? Es que como tengo robo del destino quiero que me haga daño para robarme el pasto y ya. Pero... Tampoco quiero que me gane. Porque normalmente se va a añadir al otro con esto. Y lo voy a invocar de manera especial. Porque le va a poner muchos contadores a mi Cristal. Ya que yo también he subido ese deck. Pero vale. Voy a intentar sobrevivir. Qué bonita la armadura de Cristal, tío. Muy guapa. Estás muy guapa, Cristal. Estás muy guapa. Guapísima. Vale. Me quita dos. Lo que les dije de que iba a retirar esto. Y invocaba esto de manera especial. Y si tiene otro... Alguien en mano. Me ganó. Vale. Tigre topaz. ¿Qué? Es esto. Debía atacarlo, ¿sabes? Pero bueno. Yo que iba a saber. Que era un tigre topaz. Aliens. Cristal. ¿Sabes? Este tipo vive en el... 2028. Este tipo ha visto el futuro. Claramente. ¿Habilidad? Confío en el pasto. Aunque me puedo añadir la fusión de una vez. Pero... Como no tengo buena mano para fusionar. Como que el pasto me conviene más. Porque necesito enviar la lazuli y tal. Y... Es mejor el pasto. Así que vamos a darle. Vamos, pasto. Tírame lo que queremos. Por... Vale. Tire lo que quería. Tire la lazuli. Con la lazuli voy a recuperar al... A la turmalina. Para hacer los combos locos. Vamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a reventarlo. Sé que puedo reventarte. No puedes ganarme. No puedes derrotarme. No. No puede. Vamos. Vale. Primer... Primer... Eh... Monster de fusión que tenemos que convocar. Este es el combo. Lo voy a explicar bien. Porque en los duelos... Como que fui muy automático. Primero hay que invocar a Amatista. Amatista se invoca con cualquier Gem Knight. Y... Eh... Usas a Lolita. ¿Vale? Amatista se invoca. Vale. Toca campo. ¿Cuál es importante? Ya. Amatista... Si se va al cementerio... Devuelve todas las cartas a la mano. Así que lo que tú vas a hacer... Vas a recuperar tu Gem Knight Fusion para usar a Amatista como material. Y que active su efecto. Eh... Te utiliza tu Gem Knight. Nomás que ya no sirven ahí. Pero bueno. Volvemos a activar. Y esta vez que voy a fusionar, se preguntarán. Pues esta vez... Eh... Yo creo que vamos a fusionar... A... Prismaura. Fíjate lo que te digo. Yo creo que Prismaura. Prismaura está bien. Prismaura. Se regresan todas las manos. Vamos. Prepárate para lo que cae, hijo de mi vida. ¿Vale? Vale. Activamos el efecto de... Nuestra... Eh... Fusión de Caballero Gema. Removemos... Eh... Voy a remover Obsidian. Activamos el efecto de... Nuestra Prismaura. Descartamos... La fusión. Y destruimos... Su alien. Ahora volvemos a activar el efecto de... Nuestra fusión. Recuerden que no es una vez por turno. Está súper rota la carta. Yo lo sé. Pero... Vale. Ustedes me entienden, ¿no? Pues retiramos. Otro... Otro Jebney. Y ahora... Seguimos con el Show. ¿Qué Show? Este. Porque voy a invocar... Quiero invocar a este men. Bueno, a Lápiz Lazuli en realidad. Aunque puedo invocar esto. Pero... Lápiz Lazuli es como que más... Importante. Pero la verdad no sé. Lápiz Lazuli o... Bueno, vamos por Lápiz Lazuli. Envío, envío. Efecto de... De nuestro Gem Knight. Tiramos esto. Boom. A la mano. Efecto de Lápiz Lazuli. Envío. Aquí enviamos esto. Esto activa efecto. Voy a recuperar cualquiera. En este caso... Creo... Que voy a recuperar a mi Lolita. Ven aquí Lolita. Y de nuevo... Y de nuevo fusionamos. Y... Yo creo que voy a invocar... A Diamante. ¿Por qué Diamante? Y no al otro, ¿vale? Muchos se estarán preguntando esto. Porque Diamante... Tiene un efecto súper especial. Lo cual... Hemos visto... Pero no en este video, creo. ¿El cuál es? ¿Cuál es? Me se preguntarán. Jaden, ¿cuál es? Esta carta... Eh... Puedo esterrar... Un monstruo... De fusión... Y... Puedo copiar su efecto. Así que... Yo voy a esterrar... A... Prismaura. Ya tengo su efecto. Activo... Mi fusión... Mi fusión... De esterro. Estoy perdiendo ataque con mi monstruo. Pero... Es súper necesario. Porque ahora puedo usar su efecto. Porque ahora tiene el efecto de mi otro monstruo. Para descartar... Y destruir su... Tigre. Y ahora... Pego directo con 3.800 puntos de ataque. Y ganamos este duelo. Ya que le hicimos 500 puntos de daño... Con... Lapis Lazuli. Y como pueden ver... El deck está rotísimo. Le he ganado muchas veces a Furro. Le he ganado a Destiny. A Mazona. Así que... No sé. Me gusta. Es un deck bastante bonito. El único counter que le puedo llegar a ver... Es el SIDA. ¿Sabes? Porque... Aunque no lo creas... El SIDA te puede dar muchos problemas. Pero... El deck se defiende muy bien. Ah, y también... Si te toca una mano súper brinqueada... Y no tienes... El... La polimerización... O la Gemma Infusion... Y no tienes el pasto... Pues no puedes hacer nada. Pero bueno... Ustedes me entienden. Espero que les haya gustado... Y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero! ¡Chao!